Hace más tiempo de que a mí me gustaría admitir, yo era un muchachito de 15 años que estaba aprendiéndose todas esas canciones que estaban de moda en los años 90 en Venezuela, las canciones de Montaner, las canciones de Franco Evita, con la intención de conquistar chicas, por supuesto, las chicas que giraban a mi alrededor. Pero un día llegó un primo mío con un cassette gris y me dice, escucha esto. Y ahí me cambió la vida, porque el cassette tenía canciones de la nueva troba cubana, es decir, tenía canciones de Silvio Rodríguez y de Pablo Milanés que yo nunca había escuchado y dije, wow, ¿qué es esto? Eso me abrió la cabeza y me reveló un universo que yo no conocía, que era por supuesto el de la troba. Y ahora estaba más fregado que antes, porque entonces ahora yo quería conquistar a esas mismas chicas con canciones que eran más complicadas, con unas letras más difíciles, que no estaban de moda, que nadie se sabía, que a mí me gustaban más que las canciones que había escuchado toda la vida, pero que nadie conocía y que era muy difícil hacer llegar ese mensaje y que las chicas se fijaran en uno por eso. Y nos interrumpían pidiéndonos canciones de Manzanero, ¡no! Fracaso total. Pero también entré en un estado febril de intentar aprenderme las canciones, de estudiarlas todo el tiempo, sobre todo las de Silvio, porque eran mucho más complicadas, eran más ricas, más difíciles de hacer en la guitarra. Y entonces eso me llamaba mucho la atención. Si hubiésemos estado en tiempo de pandemia, yo pudiera decir que Silvio Rodríguez fue un profesor de guitarra online. Pero bueno, muchas de las cosas que yo puedo tocar hoy, no solamente en la troba, sino también en la música venezolana y en cualquier otro género al que me enfrente, lo puedo enfrentar con unas herramientas que adquirí siguiendo a la obra y a los giros complicados de Silvio Rodríguez. Y bueno, mucho de lo que estamos haciendo ahora, de la música que hacemos ahora, de las investigaciones que hacemos ahora, de los autores que conocemos y de todo el conocimiento que intentamos transmitir a través de este canal, tiene mucho que ver con lo aprendido a través de Silvio. En esa época, él tenía 44 años y yo tenía 15. Y ahora, bueno, hagan las cuentas, Silvio está por cumplir 74 años y nosotros queremos homenajearlo, queremos recordar su trabajo y sobre todo agradecerle por todo lo que ha sembrado y por lo que significa particularmente para mí. Y dado que nació en el año 1946 y que su desarrollo coincide con la segunda mitad del siglo XX y con lo que va del siglo XXI, también podemos decir que hablar de la obra de Silvio es un poco hacer la crónica de la historia contemporánea de América Latina, la historia reciente de América Latina. Así que Silvio Rodríguez, maestro, feliz cumpleaños, aprendiz. Yo soy Eduardo Parra y esto es Café Atlántico. En Latinoamérica, razas y culturas lejanas y propias se suman y mezclan como aromas y sabores del buen café. Bienvenidos a Café Atlántico. Siempre que se hace una historia Se habla de un viejo, de un niño, de sí Pero mi historia es difícil Aunque el animal de galaxia de la canción del elegido no es él mismo, sino Abel Santa María, Silvio Rodríguez Domínguez nació una noche del penúltimo mes el 29 de noviembre de 1946 en un pueblo pequeño llamado San Antonio de los Baños Vamos a hablar de Silvio Rodríguez Un músico, cantautor, trovador, poeta, literato pero además dibujante, editor y productor de un montón de eventos y un montón de cosas que están alrededor de la música y de las artes en general y además un tipo capaz de disparar desde la poesía o disparar con un fusil como lo hizo en Angola cuando pretendió entrar el apartheid de Sudáfrica pretendió entrar en Angola Silvio estuvo y también Vicente Feliu entre contingentes de cubanos que fueron a combatir en Angola así que no se trata solamente de un tipo que dice cosas sino que también las puso en práctica en su vida cotidiana Hijo de Víctor Dagoberto Rodríguez Ortega campesino, carpintero, tapicero y tallador de diamantes y de Argelia Domínguez León quien cantaba con su hermana Orquídea Silvio dice que su madre cantaba mucho el colibrí canción cubana del siglo XIX y el huracán tronchola de repente cayendo al agua la preciosa flor En 1951 la familia se trasladó a La Habana y entre una y otra cosa Silvio comienza a transitar de la capital cubana a San Antonio de los Baños con frecuencia poco más de 50 kilómetros mediaban entre las dos ciudades En 1959 llega la revolución liderada por Fidel y esto cambia radicalmente su destino lo mismo que el de muchos cubanos Se enlistó en la Asociación de Jóvenes Rebeldes donde conoce a otro trovador Vicente Feliú Vivió durante su adolescencia eventos como el inicio del bloqueo y la invasión de Bahía de Cochinos Con 16 años comienza a trabajar como dibujante en Mella una revista en la que va a descubrir por casualidad la sonoridad de la guitarra lo que lo motivaría a estudiar música y pintura simultáneamente Comienza a componer en 1964 para no parar hasta hoy alcanzando una producción que supera las 600 canciones En junio de 1967 debuta en la televisión cubana donde comienza poco después a conducir un programa propio en el que entrevistaba a artistas diversos Así conoce a Pablo Milanés y Noel Nicola con quienes participa al año siguiente en el festival de la canción protesta Esto daría lugar al movimiento de la nueva trova cubana En 1969 Silvio plantea que entre sus influencias se encuentran los Beatles lo cual se interpretó como una traición a los ideales revolucionarios así que lo despidieron de la televisión En esa circunstancia se embarca en el pesquero Playa Girón donde compone en apenas 25 días 62 canciones que graba en viejos casetes De ese viaje salen Ojalá, Me Veo Claramente Debo Partirme en Dos Historia de las Sillas y Playa Girón canciones que solo podrá grabar en Longplay mucho más tarde Ojalá la escribí en el Océano Atlántico en 1969 cuando estaba en un pesquero cubano en entre... estábamos pescando entre las islas de Cabo Verde y Senegal frente a la ciudad de Dakar La inspiración de Ojalá fue recordar a una novia que yo había tenido cuando estuvo en el ejército cuando tenía 17, 18 años se llama Emilia Sánchez Sí, claro llevaba tres meses rodeado de hombres bloqueado en la televisión se dedica a ofrecer conciertos y logra presentarse en Berlín Moscú y en el Chile de Allende apenas un año antes del golpe de estado por fin en 1975 publica su primer LP de estudio Días y Flores que por cierto fue censurado en Chile y en España ese año iban a ser yo y en Venezuela las canciones de Silvio Rodríguez no se conocían excepto por la grabación que había hecho Soledad Bravo un artista que dos años antes había grabado un LP con puras canciones de la nueva trova que terminó haciendo cuatro de estos LP lo curioso es que Soledad Bravo graba este disco completo de larga duración con canciones de Silvio Rodríguez dos años antes de que el propio Silvio Rodríguez logra grabar un disco de él de larga duración el movimiento de la nueva trova cubana no estaba aislado se vinculaba con el nuevo cancionero argentino y con el movimiento de la nueva canso catalana con Serrat a la cabeza esta ola iba creciendo y expandiéndose a otros países en Latinoamérica lo cual contribuiría al éxito de Silvio tras aquella grabación vendrían muchas más al principio Silvio se limita a acompañarse de guitarra como en el LP Mujeres pero en Rabo de Nube y Unicornio aparecen arreglos orquestales muy interesantes en 1984 lanza Tríptico un álbum triple en homenaje a los 25 años de la revolución que contiene temas como Camino a Camagüey Domingo Rojo o El Tren Blindado luego entre 1986 y 1988 vienen tres discos en los que se vale de la orquesta Afrocuba Causas y Azares Árboles con Roy Brown y Oh Melancolía entonces se produce un evento muy importante el fin de la dictadura en Chile En marzo de 1990 Silvio hace un concierto en el mismo estadio nacional en el que asesinaron a Víctor Jara y que hoy lleva su nombre Chile había esperado 18 años para escucharlo y el público llenó el estadio con más de 80 mil voces que coreaban sus canciones que habían estado prohibidas durante los 17 años de dictadura El concierto en Chile también dio lugar a una trilogía de discos que forman parte de su discografía oficial y entonces el silencio tardó dos años en grabar de nuevo y cuando regresó volvió a sus orígenes acompañándose de guitarra y poco más como en los viejos tiempos a este disco de 1992 lo tituló Silvio y es el primero de una tetralogía que incluye los álbumes Rodríguez y Domínguez dedicados a su padre y su madre respectivamente en Domínguez tiene como artistas invitadas a su hermana Anabel López y a su propia madre Argelia Esta tetralogía se completa con un disco en el que incluyó las canciones que iba descartando de los anteriores las que menos le gustaban este se llamó Descartes y se publicó en el año 98 a despecho de su propia opinión muchos creemos que ese disco es el mejor de los cuatro al año siguiente se asocia con el excelso guitarrista Rey Guerra para producir Mariposas un disco difícil con arreglos para dos guitarras con joyas como Quien tiene viejo el corazón y el tema que le da nombre al disco Mariposas que hace referencia a la muerte de los guerreros Nahual y así llegamos al siglo XXI en esta nueva etapa regresa a los grandes arreglos orquestales con el disco Expedición un álbum sinfónico dedicado al rescate de Elian González un niño cubano que fue secuestrado y llevado a Miami para esta placa Silvio obtiene la colaboración de la Orquesta Nacional de Cuba a bordo a bordo de esta expedición desde los tiempos más remotos al año siguiente aparece Cita con Ángeles un disco centrado en los horrores de las guerras en el tema que da nombre al disco enumera las ocasiones en que los ángeles han fallado en su misión de salvar a la gente empezando por Giordano Bruno pasando por Martí e incluyendo los sucesos del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York en 2006 lanza el álbum doble Érase que se era una operación rescate porque estos discos están llenos de canciones antiguas e inéditas a las que dota de un nuevo sonido con la colaboración de la agrupación Trova Rocco para 2009 ya han pasado 25 años desde el tríptico de 1984 así que la revolución cumple 50 y Silvio presenta segunda cita dedicado a este evento es sin embargo un disco menos político que Cita con Ángeles hay aquí homenajes a Violeta Parra a Gabriel García Márquez a César Portillo de la Luz y José Martí 2010 es un año interesante para Silvio porque después de 30 años vuelve a presentarse en Estados Unidos pero sobre todo porque lanza su blog segunda cita estrechando el contacto con su público este blog sigue activo y a ese esfuerzo ha sumado su página web el surrón del aprendiz pero también comienza este año 2010 una de las tareas más extraordinarias que haya iniciado ningún artista la gira interminable una gira en la que Silvio y todo su equipo hacen un concierto cada mes en un lugar sorpresa en La Habana o en alguna provincia cercana siempre en barrios muy necesitados y marginados todo empezó porque un capitán de policía José Álvarez le pidió hacer un concierto en el barrio La Corbata Silvio accedió y la experiencia lo marcó tomando la decisión de intentar alegrarle la vida a una localidad cada mes esto no le impidió publicar en 2015 el disco Amoríos mucho más cercano al blues y al jazz con lo que cumplió un viejo anhelo personal sin abandonar su gira ni ninguna otra de sus ocupaciones en 2020 lanzó el disco Para la Espera un álbum reflexivo y centrado en temas que hacen referencia a la muerte dedicado a siete amigos que fallecieron recientemente incluyendo a Luis Eduardo Aute con quien había grabado en 1993 el álbum En Vivo Mano a Mano La portada de Para la Espera es tremendamente mortuoria y muchos de quienes seguimos su obra nos sentimos incómodos con la misma sin embargo Silvio la defendió diciendo que él mismo había escogido la foto y el diseño Silvio ha explorado todas las variantes de la música que se le han presentado se ha acompañado con guitarra o con una orquesta sinfónica ha hecho muchos ritmos distintos ha abordado la música desde muchas aristas distintas y como decía un poeta por allí debe preocuparnos a los músicos del futuro qué hacer después de Silvio Alrededor de la obra de Silvio ha surgido una comunidad que se dedica a estudiar admirar y clasificar su obra hay grupos como la tropa cósmica surgida hace ya 21 años los segundaciteros quienes frecuentan su blog o los silbiófilos que estamos alrededor del mundo se ha sabido mezclar en buena lead con otros autores de su talla o colaborar con novatos su obra se ha traducido a muchos idiomas y se ha versionado al rock cumbia o salsa la lista de premios que Silvio que Silvio ha cosechado es enorme incluye el premio nacional de música en Cuba el premio latino por toda una vida que otorga la academia de las artes y las ciencias de la música de España desde 1997 es artista unesco por la paz pero además Silvio se ha hecho acreedor de tres doctorados honoris causa otorgados por tres universidades de países distintos una interesante costumbre del cantautor es que cada vez que se presenta en algún lugar del mundo además de los conciertos que programan sus productores él produce otro completamente gratuito para la gente de ese lugar ha participado en cientos y cientos de conciertos de manera voluntaria incluyendo el gran concierto por la paz que reunió a más de un millón de personas en la plaza de la revolución en Cuba Silvio es sin lugar a dudas un autor de altísimo vuelo tanto en lírica como en música y esperamos que siga produciendo mucho más de su arte en los años venideros no se olviden de suscribirse al canal y de tocar la campanita para que se enteren cada vez que publiquemos un nuevo video hasta una nueva entrega